Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Podemos estar en comunión con nuestro Dios y la naturaleza que Él ha creado para nosotros, que podamos aprender de la naturaleza, de ese libro de texto que nos está hablando constantemente del gran amor de nuestro Dios. El devocional para el día de hoy se titula, ¿Cómo no funcionan las cosas? El caso de Agna Moore. Fui forastero y no me recogisteis. Mateo 25.43 Como vimos ayer, los acontecimientos de la vida adventista de J.G. Matheson salieron como debían. En el lado opuesto de la balanza está el caso de Agna Moore. Al igual que Matheson, Moore tenía una excelente educación para ese entonces y al igual que Matheson, tenía un potencial excelente para hacer una contribución al adventismo. Como hábito estudiante de la Biblia, se había aprendido de memoria todo el Nuevo Testamento. Tenía una amplia experiencia de trabajo cristiano como docente, administradora escolar, misionera de la Junta Norteamericana de Comisiones de las Misiones Extranjeras para las Tribus Desplazadas de Cherokee, Chota en Oklahoma, y como misionera de África Occidental, bajo el patrocinio de la Asociación Misionera Norteamericana. En 1862 conoció a S.N. Haskell, quien la colmó de buenos libros adventistas, incluyendo el History of the Sabbath y Historia del Sábado, de J.N. Andrews. Al regresar al África, Allaire se convirtió al adventismo. Esa es la buena parte de su historia. Rechazada por su excomunidad debido a su adventismo, viajó a Battle Creek, Michigan, en la primavera de 1867, con la esperanza de hallar consuelo y trabajo entre los hermanos creyentes. Allí es donde comienza la parte mala de la historia. Al llegar a Battle Creek, al momento en que los White estaban en un itinerario de viaje, no pudo encontrar trabajo ni un lugar para vivir entre los miembros de iglesia. Rechazada por los adventistas, finalmente encontró hospedaje con un ex colega misionero al norte de Michigan. Notablemente, teniendo en cuenta la forma en que la trató la comunidad adventista, no abandonó su fe. Los White, al darse cuenta de la tragedia, comenzaron a cartearse con Agna, comprometiéndose a ayudarla a reubicarse en Battle Creek en la primavera. Pero no llegó a concretarse. Agna Moore se enfermó en febrero y pasó al descanso el 2 de marzo en 1868. Desde la perspectiva de Elena de White, murió en calidad de mártir por el egoísmo y la codicia de los profesos guardadores de los mandamientos. Años más tarde, cuando los adventistas estaban tratando de iniciarse en las misiones extranjeras, escribió, ¡Oh, cuánto necesitamos a nuestra Agna Moore para ayudarnos en este tiempo a alcanzar otras naciones! Su extenso conocimiento de los campos misioneros nos daría acceso a los que hablan otros idiomas y quienes no podemos acercarnos ahora. Dios trajo ese don, pero no apreciamos el don. Siguió lamentando la pérdida de lo que Agna podría haber contribuido para la misión adventista. Perdónanos, Padre, ayúdanos a tener un corazón como el tuyo. Que Dios nos permita poder no sólo ayudar a personas de nuestra fe que nos necesitan, sino también a aquellas personas que no son de nuestra fe, que podamos de alguna manera actuar como si estuviéramos atendiendo a ángeles. Que Dios nos permita poner en nuestros corazones esa voluntad y ese entusiasmo de servirle con gran amor y poder cumplir la obra que Él nos ha mandado. Fuertes abrazotes y que Dios me los bendiga y que puedan realizar todo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Si deseas escribirme lo puedes hacer a devocionaladultos.gmail.com Nos escucharemos, si Dios nos permite. Hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto. Para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!